Llegó a su fin la increíble promoción Comprá en Don Torcuato y ganate un cero kilómetro que contó con la participación de más de 100 comercios adheridos. El 9 de enero se va a realizar el sorteo del cero kilómetro. Comprá en Don Torcuato y ganate un cero kilómetro. Prestá atención y hace tus compras en los comercios adheridos a esta increíble promoción. Organiza la Cámara de Comercio, Industria y Profesionales de la Ciudad de Don Torcuato con el oficio de CAME, Plan D y el Municipio de Tigre. Mónica, Nicolás, son integrantes de la Cámara de Comercio de Don Torcuato. Y bueno, llegamos al final de este ciclo en lo que es nuestro programa de entrevistas con los comercios que participaron de esta increíble promoción del cero kilómetro. Una promoción increíble, un sueño que se hizo realidad, Mónica. Sí, buenas tardes, Tomás. Un sueño que se hizo realidad. Un año difícil, difícil para todos, también para el comercio. Y bueno, esta promoción tuvo un éxito increíble. Le damos las gracias a todos los comerciantes que confiaron en nosotros. Y bueno, estamos ya en las finales, en las finales. Contanos, Nico, ¿cómo fue la promoción? ¿Cómo la gente participó? Bueno, la promoción fue, la verdad, un éxito. No lo podemos creer hoy en día. Los comercios siguen pidiendo cupones. Nosotros implementamos un sistema de canje. Cada tres cuponeras vacías que juntaban los comercios, la Cámara le daba 50 cupones más. Así que, la verdad que fue un éxito. Muy felices. Atrás tenemos el cartel con todos los comercios que participaron de la promoción. Y la gente de Mónica iba a los comercios y por el solo hecho de hacer una compra se llevaba un cupón para participar de un sorteo de un cero kilómetro. Sí, hacían una compra. Algunos ya se lo daban porque son clientes habitués. Cada uno lo entregaba, como habíamos explicado, como deseaba. Y bueno, la verdad que los clientes no lo pueden creer. Están todos a la expectativa. Algunos ya dicen, va a ser mío, va a ser mío. Así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, ¿y cuándo va a ser el esperado día del sorteo del cero kilómetro, Nico? El 9 de enero. El 9 de enero en Fiat Venecia. Así que bueno, los esperamos a todos aquellos que participaron en la concesionaria. Bueno, y aquellos que hayan comprado un trocate y tengan un bono el 9 de enero, todos a Fiat Venecia. Todos a Fiat Venecia. Los vamos a azajar también con algo rico, como siempre es nuestra costumbre. Aparte va a haber algunos premios sorpresas. Así que va a estar el auto y algunos premios sorpresas, bueno, que se los vamos a dar a decir en ese momento. Bueno, aprovechamos seguramente, ya estamos llegando a fin de año, para transmitirle, ¿no? De parte de ustedes, el saludo de la Cámara de Comercio. No solo a los comerciantes aquí de Don Tocuato, sino a todos los vecinos de la ciudad. Sí, la verdad que fue un año difícil, como lo dije al principio. Y bueno, queremos desearles a todos que el año que viene pongamos fuerza, que tengamos fe, que vamos a salir adelante, que vamos a tener trabajo, que es lo más importante. Y bueno, nosotros estamos acá para acompañar a todo el comercio, que lo necesite, con nuevas propuestas, con nuevas ideas. ¡Gracias!